Muy buenas a toda la gente de la comunidad Bueno si es que aún existe la comunidad de Geometry Dash El día de hoy voy a hablar del nivel lo único que quiero hacer Los participantes de este nivel estoy yo esta el Troide esta Blue Light y posiblemente va a estar Nash y también esta Killer estos son los participantes miren este es el nivel esta es mi parte la primera que ven despues de terminar Space Hill viene la parte de Killer hasta ahora nosotros dos hemos hecho la parte la parte de Killer esta hermosa me encanta me encanta la parte si ven bien aqui me lo voy a tratar de pasar me lo voy a tratar de pasar porque quiero tratarmelo a pasar y demostrarlo todo con todo y canción a ver si les gusta el drop a ver si les gusta todo paca 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 venga dijo paca nomás si jaaaaaa he perdido así bueno si miran el nivel ahí lo podrás saber cómo es porque ahorita no lo podemos estar me estoy quedando sin ideas bueno muchas gracias por ver el vídeo completo muchas gracias por por verlo otra vez de leen su buen like y suscríbase al canal díganme que puedo que podría estar subiendo díganme en la caja de comentarios bueno muchas gracias suscríbase adiós